Hola, buen día para todos y todas y ya hoy es miércoles, mitad de semana, turno de nuestro entrenamiento emocional y mental. En coherencia con todas las tareas que nos han puesto los angelitos en esta semana, pues el entrenamiento emocional y mental va a llevarnos a generar un estado más, 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 más profundo de autoobservación. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy, pues y de acá en adelante, es generar un estado de autorreconocimiento a través de un comando y un ejercicio de respiración como lo hicimos la semana pasada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a repetir constantemente, yo soy la capacidad de integrarme en mi ser interno para ver, observar y comprender las infinitas posibilidades de mi ser. Y mientras vamos repitiendo esa frase, lo que vamos a hacer es inhalar profundo por ambas fosas, sostener la respiración ojalá 15 segundos y exhalar lentamente. Cuando hacemos la retención de 15 segundos, repetimos el decreto del yo soy. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cuando inhalamos y retenemos en ese momento, hay una situación de vacío. Y esa situación de vacío pone alerta el centro mental y anula el centro emocional. Entonces, cuando tú lo repites, eso se integra profundamente y cuando exhalas, liberas todo lo que es contrario a la frase. Y eso genera entonces una codificación muy importante a través de programación neurolingüística y a través de modificación energética celular. Cuando exhalamos, nuevamente la emoción se pone alerta, pero coge la información de paz interior que se sostuvo durante la apnea o durante la retención. Hagan el ejercicio varias veces ojalá durante 20 minuticos cada día y van a ver cómo se vitaliza todo ese cuerpo físico, el campo mental inferior y superior, el emocional. Un abrazo grande, grande, grande y que disfruten su ejercicio. ¡Chao!